Deuxamarca Soy señores de Deuxamarca Soy señores No niego a mi población No niego a mi población Al estar con mi familia Al estar con mi familia Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Amiguito Lucifer Amiguito Lucifer Y un regalo debo hacer Y un regalo debo hacer Lo voy a llevar a mi suegra Lo voy a llevar a mi suegra Pa' que sea tu mujer Pa' que sea tu mujer Macarina, Macarina, Macarina Si no llora, tu sonido llorará tu corazón Macarina, Macarina, Macarina Si no llora, tu sonido llorará tu corazón Que bonita muchachita Que bonita muchachita Que bien le asiente el vestido Que bien le asiente el vestido Se lo juro por mi madre Se lo juro por mi madre Que no está como ha nacido Que no está como ha nacido Yo me he casado contigo Yo me he casado contigo Por no dormir en el suelo Por no dormir en el suelo Y ahora me sales diciendo Y ahora me sales diciendo Que la cama es de tu abuelo Que la cama es de tu abuelo Macarina, Macarina, Macarina Si no llora, tu sonido llorará tu corazón Macarina, Macarina, Macarina Si no llora, tu sonido llorará tu corazón Macarina, Macarina Gracias.